Manual para personas bajo la influencia de la marihuana. ¿Cómo ponerse las zapatillas? Primero debes recordar dónde guardas las zapatillas. No, intenta otra vez. Muy bien, ahora toma el par que más te gusta. ¿No son esas? Sí, esas mismas. Ahora apúntelas. Vamos en los pies. Amárralas. Intenta de nuevo. Muy bien, te felicito. Vuelve a ser inteligente. No fumes marihuana. La marihuana te desmotiva. Altera tu memoria y baja tu rendimiento. Un mensaje de Conace. Gobierno de Chile.